Vamos a jugar con Boca, yo digo, bueno, me concentra, digo, como máximo iré al banco, porque Calla y Marquez, el entrenador, no va al equipo hasta llegar al vestuario. Estaba relajado. Estaba, ya me va, ya me va, ya me va del hotel a mis viejos, le digo, no, me va, con suerte iré al banco, porque está muy complicado, jugamos con Boca, va a jugar 4-4-1-1, por más que a Menotti no le gusten los números, pero a veces la forma de simplificar y explicar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él, pero a veces no sabía cómo explicarle a alguien cómo juega. ¿Dónde pararse? Con los nombres, después del tiempo, entonces, bueno, en este caso era 4-4-1-1. Y ahí estoy sentado en el banco, miraba, escuchaba, viste, aquello se movía todo, y me dice, bueno, voy a jugar la línea 4, los cuatro volantes, Silas y el Uruguayo. ¡Mamá! ¡Mamá! Y era el único uruguayo. Me vino de nervio, quería ir al baño y tomar los termomates, quería todo junto para poder sacarme el cagazo. Y bueno, ahí salgo a la cancha y me quedé como 5 minutos, me acuerdo que me quedé, pues claro, yo venía a jugar. Con todo respeto, venía a jugar Defensor Sporting, que llevaba 2.000 personas, un estadio de 15.000, o de 10.000, pero iban 2.000. Llegar ahí y ves, primero Boca, San Lorenz, el estadio, la gente de un lado, la de San Lorenz al otro, la bombonera que se siente. No es que, no es el mito, es verdad. Y bueno, estuve como 5 minutos medio que viajando, hasta que en una me putearon, dale la concha de tu mano, no sé qué. Y bueno, ahí medio que me despabilé y me quedé. ¡Mirá, mirá! ¡Más 20 minutos, uruguayo, dale! Estoy jugando. Sacamos la foto. Y al Chavo Fuc siempre digo lo mismo, porque los primeros 45 minutos fueron pa' un pérrimo, fueron lamentables. No la toqué, la pelota venía acá, yo corté para el otro lado, me cagaron a codazo. Viste, estaba mal. Cuando están mal, me sacan, me limpian a la mierda, seguramente pondrán a la fiera Maciel, que estaba en el banque, y me sacan porque se dieron cuenta que no, no me adapté. No rendí. Pero 45 minutos. Se lo sabía andarle. Pero así aquí seguía que estaba, un partido que te está jugando todo, pero no, el Caim me banca en el segundo tiempo, pero el Chavo Fuc dice, es una vergüenza lamentable que Salonés, una institución tan grande, se da el lujo de contratar a este tipo de jugadores. ¡No! ¡Te leo, no Chavo! ¡Chavo, bien estuviste! ¡Chavo, bien! ¡Fuerte, pero no! ¡Juego, Chavo! ¡En serio! Obviamente yo lo vi después de partida, ¿no? Menos mal. Y bueno, ahí viene el segundo tiempo, seguía Rambert, gol, 1 a 0 boca. Y yo, no, qué debú, locura, arrancaste una fiera. Deú y despedida, no juegas más. Y bueno, pero hoy te siempre digo que la Río siempre me tiró una piola, una soga, una cuerda, algo me tira. Y ahí viene un centro, el cabezón pelea con Dolber, la pelota rebota y me queda ahí. Y le digo, bueno, me tiro un fierrazo de derecha, que sea lo que Dios quiera. Y me salió justo cruzado al palo izquierdo de Navarro Montoya, Rambert, que en vez de quedarse el palo se cierra un poquito para cubrir la zona. Y entras justo ahí, y ahí le digo, en la máquina de humo, total, a Volgol, empecé... La camiseta, digo, era la forma de... La verdad era la forma... La verdad era de buenísima. ¡Te amo! Es ahora o nunca. Era de San Lorenzo toda la vida. Y bueno, estaba ahí. ¡Ahí! ¡Ahí!